Amigas, amigos, ¿cómo están ustedes? Bienvenidas, bienvenidas a un nuevo capítulo de Multidiews. Usted sabe, nuestro espacio digital de conversación y dinámicas aquí en Televisión Nacional de Chile. Hoy vamos a hablar de tatuajes de anime de Dragon Ball. Queremos saber de inmediato quién es nuestro invitado de esta semana, nuestro Multidiews de este capítulo. Talentoso tatuador nacional especializado en diseños de Dragon Ball. Viaja por el mundo marcando la piel de fans de la franquicia y de otros animes. Y su trabajo ha sido destacado en distintos medios de comunicación. Nuestro Multidiews de hoy es... ¡Negative Tattoo! ¡Eso! ¡Negative Tattoo! Sebastián Acebal, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. No, por favor, nosotros contentísimos de tenerte por acá. Oye, hagamos de inmediato un barrido por tu carrera. Quiero preguntarte en primera instancia, ¿a qué edad partiste tatuando? ¿O cómo nació esta fascinación por el tatuaje? Ya, partí a los 21 oficialmente tatuando. Hoy día tengo 29. De chico iba al Portal Lion. Mi papá tenía una tienda y entonces de chico que veía tiendas de tatuaje y todas esas cosas. Entonces, como que siempre nació esa como de rayarme los brazos y como fascinación por ver como cosas plasmadas en la piel. Entonces, de chico como que tuve la idea de quiero ser tatuador, quiero ser tatuador, quiero ser tatuador. Mi papá es rockero, entonces como que estaba muy ligado a eso. No tiene tatuaje, pero es rockero. Ok. Y ahí nació todo como el sueño de ser tatuador. De hecho, así como anécdota, en mi anuario de octavo básico, todos ponían quiero ser ingeniero, quiero ser abogado, quiero ser médico. Yo puse quiero ser tatuador. Ah, tremendo. Así que se logró. Oye, qué buena. Pregunta, primer tatuaje. ¿Te lo hiciste a ti mismo, se lo hiciste a un amigo? ¿Cómo fue ese primer tatuaje? Porque, uy, se lo hice a amigos, sí, tenía bastantes amigos que me prestaron piel al principio. También me tatué yo algunas cositas chicas, pero sí, como que partí ahí incursionando con amigos con el tatuaje. ¿Y cuándo llegó? Porque especializado, ¿no es cierto? Como lo vemos en imágenes, como fue la presentación en Dragon Ball y en animes. ¿Cómo partiste con esta? ¿Al tiro, digamos, de anime o partiste haciendo otras cosas? Tatuaba de todo al principio. Como que, de hecho, al principio realmente era lo que me pedían. Después fue como lo que yo quiero hacer. Pero al principio era como, me quiero dar las letras, dale, vamos. Te me quiero dar este monito, dale, vamos. Pero llegó un momento, o sea, yo siempre fui fanático de Dragon Ball desde chico. Y llegó un momento en que un chico me pidió algo de Dragon Ball. Lo disfruté tanto, o sea, dije, guau, así como que me rompió la cabeza esa cuestión. Y dije, ya, esto por aquí quiero ir. Esto es como lo que quiero empezar a hacer. ¿Qué diseño era? Imagino que te acuerdas muy bien. Sí, perfectamente. Fue un Trunks. Ya. Fue un Trunks que lo hice con una rosa neotradicional. Todavía como que no era solo anime, era como mezclando el Trunks con otra cosa. Me acuerdo que la espada de Trunks estaba como insertada en la rosa. Y lo más curioso de esto es que el chico era de región. No me acuerdo, o sea, sé que era del sur, pero no me acuerdo, pero era lejos. Hice las líneas, pinté el pelo, no nos cansamos de terminar y nunca lo terminé. Hasta el día de hoy. Sí, mi primer tatuaje de Dragon Ball no fue terminado, así que... No fue terminado. Oye, permiso, vamos a ver un poquito más. Así que... Oye, no fue terminado. No. Qué loco. Sí. ¿Y nunca volvió el chico tatuado? No, no. No sé qué habrá pasado, pero... Pero ese fue mi primer tatuaje de Dragon Ball. De ahí empecé a hacer más diseños de Dragon Ball, empezar a ofrecerlo. Y poco a poco fui haciéndome una cartera de clientes hasta que llegó un punto en el que solo hacía Dragon Ball. Ya. O sea, de 10 tatuajes... No, ¿qué es 10? De 50 eran 49 Dragon Ball y uno que fuera otra cosa. Ok. Entonces ahí ya como que estábamos en línea de que se estaban haciendo las cosas como yo quería que se hicieran. Desde que partiste hasta que la gente, todo tu público, te empezó a pedir puros tatuajes de Dragon Ball. Más o menos, ¿cuánto tiempo pasó? Un año. Ya. Más o menos. Sí, un año. Un añito. Entre nueve meses y un añito, pero dijimoslo en un año. Sí. Y bueno, empezaste tatuando. Me comentabas este gusto, esta fascinación por el tatuaje, pero ¿cómo comenzó todo? Con los implementos, con los insumos, ¿en qué partes comenzaste tatuando lugares físicos, digamos? Eso es bien heavy, porque hoy en día la facilidad es mucho más grande. Hoy en día tenís demasiada información en redes sociales, en Google, tenís mil tiendas de insumos. Pero hace nueve, diez años atrás, todo era distinto. Era muy... Y más para atrás, más difícil aún. ¿Qué pasa? Que en ese tiempo no había tantas tiendas. Todos los implementos no eran como de vosotros en hoy en día. En ese tiempo se usaban bobinas. No existían la... Bovina y rotativa como tradicional, que son tipos de máquinas. Hoy en día se usan las pens, que son como un lápiz inalámbrico. Entonces, todo fue avanzando demasiado rápido. Explotó demasiado rápido. Hoy en día, el tatuaje sigue en auge y subiendo y subiendo y subiendo. Pero claro, en ese momento era más difícil. De hecho, tengo una anécdota con eso. A ver. La voy a contar bien resumida. La primera máquina que yo me compré, se la compré un tatuador que me la... Que era como... En ese tiempo era como la persona que yo conocía que hacía tatuaje. Y se la robó a un tatuador de su estudio para vendérmela a mí. Y después cuando yo fui a verlo al estudio, como de oye, me enseñé a calibrar esto porque no sé nada. Me encuentro con el otro tatuador y le muestro la máquina y me dice, esta máquina es mía, me la robó. ¿Y dónde está el otro chico? No, desapareció. Borró todas sus cuentas, se fue a otra región. Y yo así como, chuta. Así como... Entonces, en ese tiempo era todo muy distinto a lo que hoy en día. Hoy en día voy a una tienda y tenía una cartera de 50 tipos de máquinas y quizá más. Pero en ese tiempo era como más hermético el mundo del tatuaje. Claro. Así que... Los diseños que te pedían, me decías al principio, tatuabas un poquito de todo. ¿Hay alguna anécdota que recuerdes en particular de esos tatuajes antes de Dragon Ball? Sí. Tengo una anécdota buena, tengo una historia buena. A ver. Una vez un chico... Ya se está riendo. Yo me acuerdo. Bueno, en ese tiempo yo estaba empezando a tatuar en la casa de mi papá. Ya. Un chico le regaló el tatuaje a su polola. Y la polola estaba sufriendo mucho porque le está atuando el estómago. Uy, ya. Sí. Y mientras la chica estaba sufriendo, el pololo va y le agarra el celo a la polola. Y le empieza a revisar el celo y como la chica estaba sufriendo, no se dio cuenta. Y le encontró fotos con el ex juntándose y todo. Y quedó la cagá ahí mismo. Y yo como, oye chicos, no peleen acá, por favor, y todo. Y en mitad del tatuaje. Y no, y se fueron. Y no. No. Se fueron con la mitad del tatuaje. No, así. Pelearon así mal y yo como, chuta. O sea, el tatuaje daba muchas historias. O sea, podría estar cinco horas acá contándote historias que me han pasado. Porque al final todos los días tenías una persona distinta, cuando tenías experiencias distintas, feeling distinto. Hay gente con la que calzáis más, gente con la que no tenís tanto feeling, con la que habláis menos. Pero todos te van enseñando algo. Y eso es heavy. Porque al final un día tatuó a alguien que se dedica, no sé, al sistema eléctrico. Al otro día tatuó a un abogado, al otro día tatuó a un ingeniero, al otro día tatuó a un cabrón que vende en el mall, al otro día tatuó a este. Entonces, todos te cuentan rubros distintos y vas aprendiendo mucho de cada rubro. Y eso es muy bonito. Porque no es un trabajo monótono. Todos los días tenías algo entretenido que aprender. Entonces, eso a mí es lo que más me gusta de mi trabajo. Aparte de tatuar, obviamente, Dragon Ball y cosas así. Y, bueno, viajas por el mundo, como dice nuestra nota de 24 horas.cl, y una entrevista hecha por Nico Valenzuela. Viajas por el mundo tatuando Dragon Ball. Sí. Conoces, por supuesto, también distintas gentes de distintas partes del mundo. ¿Cómo sientes eso? Viajas por distintos países con tu arte, distintas exposiciones. ¿Cómo surgió eso? Si recuerdas la primera vez. ¿Y cómo se da ahora en la actualidad? ¿Estás pronto a seguir viajando? Sí, mira, viajar y conocer cómo es el tatuaje afuera te abre la mente. Porque Chile es un país que claramente ha crecido mucho con el tatuaje. Hay una cantidad de talento increíble. O sea, cada día salen más chicos que son buenísimos y que llevan poco tatuando y que son promesas del tatuaje. Pero pasa algo curioso afuera, que hay mucha más trayectoria. En Chile tenemos cuatro o cinco generaciones de tatuadores. Seis, podría decirse. Te vas a Brasil y Brasil tiene 20. Entonces, hay una cultura del tatuaje que está mucho más desarrollada. Entonces, es heavy poder, y soy agradecido de poder como vivir eso. Lo mismo en España, por ejemplo, que es mi lugar favorito, es una de las cunas del neotradicional. Y el nivel que hay del neotradicional ya es increíble. O sea, Europa tiene un neotradicional hermoso. Entonces, la verdad es que a mí, cuando yo empecé a viajar, me explotó la mente. Porque al final te das cuenta que, nuevamente digo, en Chile es increíble el nivel y cada vez está mejor. Y estamos avanzando a paso agigantado. O sea, se ha desarrollado muy rápido. Pero cuando hay una convención en Francia, hay una convención en España, que hay loco. Que hay loco con piezas gigantes. Hay una convención que se llama Gods of Ink, que se hace en Alemania. Y que solamente puedes ir con invitación. Y el nivel es increíble. Pero de verdad, que hay deprimido la cantidad de gente buena que hay. Así que eso, o sea, yo soy agradecido de poder vivir eso, de poder nutrirme de eso. Y eso es básicamente como llevado a lo que es viajar. Vamos a seguir hablando de tu carrera, de lo que se viene, de distintas experiencias. Pero te quiero presentar nuestros cofres de colores. Acá, cada uno, como lo podemos ver en pantalla, cada uno tiene un reto distinto. Pero, por supuesto, pensado en ti. ¿Qué cofre te gustaría abrir primero? ¿Qué color? Vamos con el azul. Vamos con el azul. A ver, anime. Ya, es que no podemos no hablar de anime en este capítulo. ¿Cómo no? Imagino que fuera de Dragon Ball tú consumes otros animes. ¿Qué otros animes te gustan? Uy, Jujutsu Kaisen. My Hero Academia. Lo tengo ahí muy... Voy al día y me leí el manga, no aguanté. Shingeki también lo vi en su momento. Se demoró mucho salir el final, pero lo vi. ¿Le gustó el final? Sí, sí. Mirá, no es el mejor final de la vida, pero quedo conforme, ¿sí? Acá, José, no conforme. Ah, ya, no. Perdón, ¿hay algo a Jolotes Variedad? ¿Qué dice que no? Malo. No le gusta. Mirá, está dividido. Un entre paréntesis. Algo malo de tatuar anime es que clientes te escriben, te pillen algo y a veces te spoilean. No hay terminado un anime y te dicen, oye, quiero tatuarme la transformación. Y tú, oye, yo no me leí el manga, no voy ahí todavía. Y me cagó el anime. Así que hay un punto ahí que tengo que estar bien ahí rápido. Pero sí, creo que lo último que estoy viendo es Jujutsu Kaisen, que vi hace poco. My Hero Academia también vi hace poco. Y esos son como los que me tienen más atrapado así como en el último tiempo. Claramente he visto todos los típicos de Slam Dunk, que he visto Dragon Ball, Digimon, Pokémon, como te digo, Chingechi. Uno que me gustaba mucho de cuando es chico era Nube. No sé si vieron alguna vez. No, no me suena. ¿No? ¿La mano de Nube? La mano, sí. Y también otro que me encantaba es Senki. Ah, ya, sí. Senki también. Sí. Quiero tatuar un Senki. No me lo han pedido nunca. Ya, pasemos a eso, derechamente. Era una de las preguntas de La Pauta. ¿Qué animes no has tatuado y te gustaría tatuar? Ya me acabas de decir uno. Sí, ya. My Hero Academia. Me encantan los colores que tiene y me pasa que he tatuado cosas de My Hero Academia, pero cuando los tatué no lo había visto todavía. Entonces ahora como que le tengo, quiero hacerlo, pero ya sabiendo como los personajes, toda la historia de los personajes es distinto, como para mí por lo menos. Ya. Y de Jiu-Jitsu también quiero hacer cosas. Y de anime antiguo, me gusta harto los retros. Me gusta, como te decía, los animes como esos de colores como más, menos CGI. ¿Sabes? Me gusta como ese estilo a la antigua, a los 90. Para mí no cambio eso por nada. ¿Tú estás tatuado? Sí. Vemos ahí varias, como veíamos en las imágenes de Apoy, ¿tienes varios tatuajes? ¿Tienes tatuajes de anime? No. Curiosamente no. Pero es porque yo me quiero hacer piezas grandes. De hecho, me tatué muchas cosas que, muy chico, 14 años, 15 años me empecé a tatuar. Y en un momento dije, tengo que parar porque agradezco, porque ahora me quiero hacer piezas grandes. Como brazos completos con el mismo tatuador, con un diseño que sea completo. Entonces, como que el anime me encanta, pero no tengo tatuajes de anime. Igual me haría, me haría algunas cosas. ¿Qué te haría ahí? Algo de Dragon Ball, ¿no? Sí, me haría un Trunks. Ya. Mi personaje favorito. Mira. Volviendo al origen. Sí. ¿Cómo no? Sí. Qué loco. Sí, pero me voy a hacer en algún momento. Oye, ¿alguno de los tatuajes que tienes te lo hiciste tú? Sí, pero son cositas chicas, como practicando cuando es chico. Ya. Sí. No entramos en el taller de eso. No, no. Ya, muy bien. No lo hagan. Ya. Oye, ¿habramos? Sabes que tengo ganas de cofre hoy día. Abramos otro cofrecito al tiro y abrimos el azul. ¿Qué otro color te gustaría abrir? Vamos con el rojo. Vamos con el rojo. ¿Qué dice? Top 3. Ok. Te voy a pedir un top 3 de personajes y de batallas de Dragon Ball. Ya. Solo Dragon Ball, ya. Top 3 de personajes. Trunks. Trunks. Pero me gusta el Trunks, el del futuro de la película de Bojack. Ok. Cuando tiene el pelo largo y está ahí como todo en su fase, su bestomón. Segundo personaje. Gogeta. Ya. El antiguo. Me gusta mucho. Y tercer personaje. Goku Saiyajin 4. Es mi transformación favorita de Goku. A muchos les gusta. Bueno, y también me gusta harto. Sí. Es que sí es bonita. Sí, la gama de colores. Creo que es lo mejor de Itty. Sí, claramente. Es lo mejor que tiene Itty. Sí, sí, sí. Sí. Así que ese sería mi top 3 de personaje. Ya. Y de pelea, número uno sí o sí, la pelea entre Goku y Vegeta en la saga de Majin Buu. Esa, para mí, o sea, la animación de esa pelea, para mí es el top de top. Segunda pelea que me gusta mucho es la de Vegito con Buu. Ajá, ya. A mí me gusta mucho, la encuentro muy entretenida. Y tercera. La pelea, uy, esa me la ponís difícil, como que nunca me gustan esa, pero yo creo que de las de las películas me gustan harto. Me gusta la de Broly, me gusta la de Yanemba igual, aunque la encuentro cortita, pero la animación. Es que, ¿sabéis lo que me pasa? Es que las peleas, como el punto base del Death de para mí es la animación. Entonces, por eso te digo que la de Vegeta con Goku, la animación es increíble, la fluidez y todo eso. Entonces, por eso es la número uno y me baso mucho en la animación que tienen. Más que como que la historia en sí. ¿Hay algún personaje de Dragon Ball que no hayas tatuado y te gustaría tatuar? Muchos. De hecho, lo más pedido siempre es... ¿Goku? ¿Vegeta? No, 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 Goku no es tan pedido como Vegeta, número uno. Sí o sí, o sea, te aseguro que cada diez Vegeta me piden un Goku. Así de heavy. Segundo, Gohan. Cada cinco Gohan me piden un Goku y después Goku. Son los tres personajes más pedidos. Y obviamente Vegeta en Majin, Vegeta y Gohan en Super Saiyajindo. De hecho, ayer hice un Gohan en Super Saiyajindo. Ya. ¿Pero cuál te gustaría, anhelas, tatuar? De los que no te han pedido, claro. Es que hay muchos, pero mira, hay dos que tengo muchas ganas de tatuar. Tres. Un poco gordito, que no he tenido la oportunidad de hacerlo. Mister Satán. Y el presentador de los torneos. ¡Oh, ya! Siempre que quiero todo el presentador de los torneos y nunca, nadie lo quiere. Así que... Ese yo creo que está un poco difícil. ¿Lo regalo? Lo regalo. Yo creo que está difícil. ¿Lo quiero para el portafolio? Claro. Totalmente. Sí. Yo iría por un Bills, fíjate. ¿Sí? ¿He tratado Bills? Sí, no, sí, lo he visto. Lo tengo guardadito ahí en Instagram. En algún momento me gustaría tratarme de algún... Fagan Bills, Fagan. Lo voy a hacer con comida también. ¿De cachai una...? Hacerlo con comida. Sí. Sí o sí. Totalmente. Feliz con comida. Me encantaría. Hay mil opciones que se pueden hacer. Sí, o enojado. No, sí. Con el dedo así, con la garra. Me encantaría, me encantaría. Sí, con la mano así, con un poder también. Tatuaje que me haría yo de Dragon Ball es Bills, totalmente. Buenísimo. Me encantaría. Oye, mira, ahí estamos viendo varios de los tatuajes que... que has hecho, compartidos en tus redes sociales. Algo de lo que tenemos que hablar, que no podemos dejarlo pasar, es lo de tu cuenta de Instagram. De hecho, nosotros mismos acá en 24 horas te habíamos hecho una entrevista y esa nota tenía adjuntos, por supuesto, ahí distintos de tus... distintos trabajos que habías compartido en Instagram. Claro. Ahora salen como publicaciones rotas. ¿Qué pasó con la cuenta de Instagram? Ahí, esa era tu cuenta antigua, 89.000 seguidores tenías ahí en algún momento. Y ahora tienes otra cuenta. Correcto. ¿Qué sucedió? Yo todavía me la estoy preguntando. Me la dieron de baja. Me la borraron, la denunciaron. No sé quién ni cómo, pero la denunciaron. Instagram agarró la denuncia y me borró mi cuenta de Facebook, mi cuenta de Instagram y la inhabilitó. Entonces yo traté de reclamar y no me la devolvían. Me decían que no, que no, que no, que no. Me contacté con Meta. Te juro que si me preguntáis si hablé con el Papa, hablé con el Papa o voy a intentar recuperarla. Porque es un trabajo de nueve años. De hacer subir una cuenta orgánicamente. Este, mil cosas que hay detrás de la cuenta para poder lograr subir números. Obvio, es una herramienta de trabajo y por la cual tú agendas tus tatuajes. Sí. Y nada, me la dieron de baja y me vi como atado de mano de que la verdad me desmotivé muchísimo. O sea, tengo que ser súper sincero con la gente que estoy viendo esto. Me desmotivé porque al final era como, es la plataforma donde yo me muestro. Entonces tenía un mes agendado donde ya trabajé y todo, pero de repente me vi en mierda. No me queda agenda. Y ahora estoy publicando. Y antes si subía una historia me veían 20.000 personas y agendaba automáticamente un mes. Y ahora me ven 200 personas y agendo uno para el mes. Entonces era como, no tengo cómo venderme. No tengo cómo vender mi trabajo porque no estoy llegando a la gente. Y pasé por un proceso bien oscuro en el que estaba como de duelo, como de no aceptar que había perdido la cuenta. Como de, decía, tengo que empezar de cero de nuevo a subir todo el trabajo. Y como que pasé en un momento como de negación y de renegar de volver a partir de cero. Y al final, hoy en día, miro para atrás como en retrospectiva y digo, perdí ese tiempo. Perdí cuatro meses en los que podría haber estado subiendo contenido y haber partido de cero y olvidarme. Pero no es tan fácil. Tenés que estar como en ese momento para decir... Sí, pues total. Sí. Era el anhelo de poder recuperarla. Ahora la das por perdida, derechamente. Todavía hay una esperanza. Pero claro, de meta ya me dijeron como que había pasado mucho tiempo y que ya no me la podían devolver. Pero todavía tengo la esperanza porque nunca infligí ninguna norma. De hecho, por teléfono me decían, yo veo tu cuenta acá y está perfecta. Se tiene que haber equivocado el algoritmo. Es que claro, están aceptando una denuncia de algo en particular y te están borrando todo tu trabajo en el fondo por algo que... De hecho, es más grave de lo que uno piensa porque yo tengo contratos con marcas. Y perdí contratos con marcas porque ya no le sirve a una persona que no tiene 80.000, 100.000 seguidores. Porque sus parámetros están eso y es totalmente entendible. La marca lo que busca es visibilidad. Y si tú ya no le puedes brindar eso, no le sirve. Entonces, laboralmente y emocionalmente me afectó más de lo que yo hubiera querido que me afectara. Entonces, las cosas como son, hoy en día ya como que me olvidé del tema. Pero sí es un tema delicado en el que como que trato como de no... Ya fueron cuatro meses los que estaba como de tengo que empezar de nuevo, tengo que empezar de nuevo. Pero ya empecé. De hecho, si ves mi perfil hoy en día, estoy subiendo trabajo. Estoy volviendo a subir todo el material que por suerte lo tengo. Así que, pero ahí estamos. Esa cuenta estaba verificada, ¿no? Estaba verificada con doble autenticación. O sea, eso no sirvió absolutamente de nada. No sirvió de nada. No sirvió de nada. Tenía una clave increíblemente difícil. De hecho, curiosamente, me borraron la cuenta y me siguieron cobrando el verificado durante mucho tiempo. Y por eso yo tenía la posibilidad como de, ah, me la van a devolver, me la van a devolver, me la van a... No pasó. Entonces, al final, tú decís ya, pongo todos mis huevos en esta canasta, pongo todo mi trabajo en esta plataforma, pero ¿quién me dice a mí que todo el trabajo que le estoy poniendo para darme a conocer, todos los reels, que al final todo eso es trabajo. Porque toma tiempo. Puede llegar cualquier persona, denuncia la cuenta, te la dan de baja y todo tu trabajo se fue a la basura. Entonces, ¿qué seguridad te da la plataforma? Exactamente. Y ahí es donde uno dice, chuta. Eso es lo que llama la atención. O sea, te llega una denuncia X de algo random y te bajo la cuenta. No hay un proceso de verificación, en ningún momento, no sé, te llegó algún correo avisando de algo. Nada, nada, nada. De hecho, cuando volví a tratar de loguearme en la cuenta, decía, como no, tu cuenta fue borrada definitivamente, no cumples con las normas de la plataforma, tú no puedes reclamar por esta... Y era como... O sea, cero posibilidades. Siquiera de consultar, ¿qué pasó? Cero. Cero, cero, cero. Así que... Terrible. Sí. Pero bueno. Bueno, ya ha pasado un tiempo de eso. Estamos con la cuenta nueva de Negative Tattoo. Así que, por favor, vaya a seguirlo mientras tanto. A ver si en algún momento, ¿por qué no? No perdamos la esperanza, como dices tú. De repente se puede recuperar la cuenta antigua y apelemos a que meta... Oye, no estamos pidiendo nada del otro mundo. Que revisen un caso en el que evidentemente se equivocaron. A título personal lo digo. Para que puedan chequear. Nada más. Nada más. Así que... Nada, pues. A no perder la esperanza. Sí, no. La esperanza es lo último que se pierde. Y de todo se aprende. Al final yo saco lo positivo de todo lo negativo. Y de todo se aprende. Y te sirve para darte cuenta que al final estamos tan sumergidos en el tema de las redes sociales. Y no nos damos cuenta que la vida está acá afuera. Está afuera la cosa. No dentro del Instagram. No, y de repente, bueno, son herramientas. Pero no sé, se cae Whatsapp y de repente es como, chucha, ¿cómo nos comunicamos? Sí. Es terrible. Ya nos llamamos por teléfono muchos. O sea, basta con pensar que hace 10 años atrás tú te sabías el número por lo menos de tus 5 amigos, de tu papá, de tu mamá y de tu pareja. Hoy en día dime el número de tus 5 amigos. Nadie se lo sabe. Con suerte te sabías de tu mamá y de tu papá. Porque lo tienen hace 20 años atrás. Sí, exactamente. Así funciona la cosa. Sí, no. Terrible, terrible. Bueno, da para reflexionar también. Sí. Oye, aprovechemos de abrir otro cofrecito. Vale. Abrimos el azul y el rojo. Ahora vamos con el rosa. Rosa, rosado, fucsia. ¿Cuál dice usted allá? Guajolote. Yo no me sé. No se saben los colores. Rosado dice por acá. Fucsia, ¿no? Ya. Recomendaciones. Primero, te voy a pedir recomendaciones de promesas del tatuaje que dijiste en algún momento. Y segundo, a ver, ¿de qué puede ser? Mira, no de Chile y del extranjero. Cuentas para seguir. Todos a quienes nos gusta el tatuaje, siempre buscamos cositas ahí. Buscamos, por supuesto, los portafolios en base a lo que uno, a lo que cada quien, al diseño que uno ande buscando. Claro. Pero, ¿a quiénes recomendarías? A ver, a nivel de tatuaje, depende, es que hay muchos estilos, te puedo recomendar de todos los estilos. Ya, vamos a partir con el anime. Gustavo Ferrer, un muy amigo, muy cercano mío, que tatúa increíble, pero hace tatuaje en negro, con achurado. Y tiene un estilo muy particular, que hace todo como con líneas pequeñitas. De color, realismo, el tocho, es brutal su trabajo. Nuevo tradicional, un cabrón que se llama Amor y Vida. También, muy bueno. De hecho, con él partimos como a la misma edad. Éramos compañeros de U. Mira. Y, puta, el nivel que tiene el Seba es brutal. De verdad, el neotradicional es brutal. Hojas negras, un cabrón que hace ilustraciones como de dioses. Y también ha mejorado muchísimo. Y que, de hecho, hace poco llegó de Australia. Andaba ahí, estuando en Australia y dudar el cabrón. Esto es un... ¿Qué más? De estilo... New School, un tradicional japonés. New School, está muriendo ya, como que no hay muchos que hagan New School. Sí, de hecho, yo New School me hacía con Nimu. Y Nimu ya... Sí, pero Nimu es un viejo de escuela y álbum. Nimu como que había dejado de tatuar un tiempo. Como que después... Ahora está volviendo, no sé, pero como que... No sé, dicen las malas lenguas que como que se habían... Como desensinado el tatuaje, no sé. Como que eso es lo que andan diciendo. Pero sí, Nimu, brutal. Brutal, sí. El Hamster igual es súper bueno. El Hamster es brutal. Ahí compartimos sponsors de Máquina. No, es que de verdad, el número de tatuadores buenos en Chile hoy día es brutal. Como que podría estar toda la tarde diciendo que hay tatuadores buenos y... Por ejemplo, un cabro del Taka, que es un cabro que hace anime igual. Es brutal, tiene una propuesta súper innovadora. Está el Benja también. Entonces, es que hay demasiados. Demasiados que están subiendo el nivel en Chile. Así que... Yo los voy a ir a buscar a todos ahí en Instagram para ver... Sí, obvio. ¿Qué sigo? ¿Con qué tatuaje sigo? ¿Con quién me tatúo a la próxima? Sí, no, totalmente. Sí, como te digo, en Chile... Cada vez está más grande... Y cada vez hay cabros más buenos... Y cada vez está más difícil destacar. Porque tú abrís Instagram y te encontráis con 10 cabros brutales y así como... Chuta. Heavy. ¿Y del extranjero? ¿De quién destacarías? Ahí la abrís más difícil todavía. ¿De esta convención alemana que me mencionaste, por ejemplo? Bueno, está Philip Liu, que es brutal. Hay muchos tatuadores japoneses. Hay una chica que se llama Nawa Tattooer, que también ya se anime como minimalista. Hace como chiquetito. Puto, está el Brando Chiesa. También tiene una propuesta súper bonita. Tatuadores que a mí me gustan mucho. A ver... El Iván Casagó también, un chico que hace realismo como microrealismo. Pero lo hace muy, muy limpio. Y por eso te digo, son demasiado, demasiado. O sea, podríamos estar toda la tarde hablando de tatuadores buenos. Pero la verdad que vale la pena como ojear también hoy en día la cantidad de talento que hay. Tú me dijiste que te quieres seguir tatuando, ¿no? ¿Te quieres hacer algo más unificar quizás? Me quiero hacer piezas gigantes. Ya. Más que unificar. Me quiero hacer como un brazo completo, una espalda completa, como que sea body suit, que me agarre hasta la mitad de la pierna. Como hacer piezas ya grandes, ¿no? Como parchecitos, que es lo que me hice cuando más chico. Y sí, pues ahí está el lo difícil de ir tanto bueno que decís como, ¿con quién me hago esto? Porque en la espalda me quiero hacer japonés. Ya. Ya, pero estoy ahí como entre un japonés minimalista o un japonés como más tradicional. Entonces ahí estoy como tomando la decisión, pero es difícil porque es como que las dos te gustan. Entonces decís como, y no un tatuaje chico, es como me quiero hacer la mitad, la mitad del cuerpo, digamos por la espalda y es como una decisión que tenés que tomar a conciencia. Sí, pues tal cual. Así que ahí todavía estoy indeciso, pero lo voy a hacer. Lo tengo ahí muy pendiente, sigo ahí como mirando y nutriéndome de tatuadores como para tomar la decisión. Yo creo que el próximo estoy entre un Tanjiro, un Kakashi y algo de Jujutsu me gustaría. Me gusta harto Jimetsu, me gusta mucho la animación de Jimetsu. Hace no mucho hice, a dos hermanos le hice los ratoncitos de Tengen. Ah, mira. Y a dos hermanos también le hice una a la Nesuco y a otro le hice a Tanjiro. Yo los tengo aquí como, te lo voy a mostrar. Buena cosa. Sí. Sí, pues no, entretenido. Te iba a preguntar también por creadores de contenido sobre tatuaje. Hay un montón. Yo sigo personalmente ahí a René ZZ, que es español. Es como lo has conocido. Sí. Claro. ¿Qué te parece ese tipo de contenido? ¿Alguna vez has pensado hacer algo así? No sé si streamear, pero quizás. La verdad, todos me dicen que haga cosas así. Como me dicen, muéstrate más, empiezo a hablar más. Pero como que yo estoy en una generación como el medio donde todavía le me cuesta eso, ese tipo de cosas. Como que el pánico escénico de ponerte a hablar y todas esas cosas. Como que sí me lo he planteado, pero nunca lo he llevado a cabo. Y me pasa lo mismo que no consumo tanto ese contenido. Como que sé que existe René ZZ, he visto videos de él, cacho toda la temática, pero no soy un consumidor de su contenido. Como que consumo otro tipo de cosas. Como que veo otro tipo de, soy más de ver como documentales, como ese tipo de cuestiones. Más que estar ahí como pegado viendo videos. De repente, humor me gusta consumir. Como que si me voy a meter al celu, a veces como que es para reírme un rato. Más que como, piensa que yo vivo tatuaje, trabajo tatuaje. Entonces, como que mi tiempo libre no es como que me quiera poner a mirar tatuaje. O sea, veo tatuaje en Instagram y todo, pero no me voy a meter a YouTube a ver a René ZZ, cachai. Como que prefiero ver otro tipo de cosas. A todo esto, documentales de tatuaje, hay unos de historias de tatuaje que son muy buenos. Y programas de cable de tatuaje que son entretenidos, estos de los peores tatuajes. Miami, Nightmares, Nightmares. Súper entretenidos. Si no, el tatuaje, volvemos a la base, está creciendo. Y crece a pasos gigantes. Así que, y a la gente le gusta. La gente le gusta. Y hoy día mismo hablaba, me acuerdo con quién, que el tatuaje trasciende generaciones. Ya no es como que solamente los jóvenes se tatúan. Es una cuestión de que yo mismo he tatuado Gohan y Goku, padre e hijo. Y al papá de 50 años y al hijo que tiene 22, cachai. Entonces, es algo que ya trasciende generaciones y que ya no tiene esa connotación negativa que tenía hace años atrás. No, lo canero ya quedó atrás. Sí, pues eso ya no es, cachai. Ya no va. Y con la cantidad de nivel que hay, nuevamente hablamos de eso. Son cosas que no se ven careras, pero se ve bonito. Es arte en la piel. Por supuesto que sí. Sí, tenemos los lienzos ahí para mostrarlos, para exhibirlos. Así que sí, completamente de acuerdo. La cosa va evolucionando, esperemos que siga así. Así que, viva el tatuaje, aguante el tatuaje. Aguante el tatuaje. No, se va a ir para rato. Sí, y esto se va a seguir desarrollando muy, muy, como rápido, como ha sido. O sea, 10 años atrás, máquinas de bobina. Hoy en día, máquinas digitales que no usan cable. Hace poco salió una tinta que están probando que cambia según el tipo de luz que tú le dais. Oh. Entonces, se supone que ya está testeada y todo en Estados Unidos. Están como saliendo al mercado. Pero tú ponés la tinta, le ponés una frecuencia de luz. Y esa luz hace que la tinta demuestre un tipo de tinta. Ponés otra luz, te muestras otro tipo de tinta. Entonces, como que hace que la tinta aparezca y desaparezca. Entonces, se te hacía un dragón y le ponés fuego con esa tinta. Ponés la luz, desaparece el fuego. Ponés otra luz, aparece el fuego. Entonces, como que podés modificar tu tatuaje. Igual lo que otro G. Sí, tremendo. Yo me acuerdo en algún momento cuando, hace, pero ya varios años, cuando salió esto del tatú con esta tinta como fluorescente, ¿no es cierto? Con luz se prenden algunas cosas. Claro, había harta y especulación y expectación también. Pero claro, no todos, como estaba recién saliendo, no todo el mundo lo quería hacer. Lo mismo con las cremas de anestesia. Algunos, ¿no? Oye, no estoy seguro de esto, no lo aplico. Pero todo va evolucionando. Sí. Sí, sí. Sí, ahí yo tengo mis apreciaciones con algunas de las cosas. A ver, juégatela. Ya, me la juego. Crema. Funciona, pero no para todos los tatuajes. ¿Por qué? Te adormece, la piel. Pero un tatuaje que va a durar, que un color, por ejemplo, como los míos, que va a durar 8 horas, 9 horas, te va a servir para la línea. Cuando ya lleguemos a pintar, el efecto ya va a haber bajado mucho. Vaya a tener un golpe de olor de no sentir nada, me duele mucho. Segundo problema con las cremas, por lo menos para mi tipo de tatuaje, cambia la piel. Por ende, se endurece un poco más. Y al endurecerse un poco más la piel, tenéis que trabajar de una manera más tosca. Tenéis que hacer un poco más de daño. Mayor daño en la piel significa que cuando cicatrice, va a expulsar más pigmento. Porque mayor daño en la piel, más pigmento bota. Porque hay una herida, hiciste más daño. Pero entonces cicatriza peor. Entonces hay que retocar. Entonces, ¿qué sentido tiene que tú te ahorres 4 horas de dolor de línea si después tenés que retocar tu tatuaje? No tiene sentido. Entonces, échate crema si te va a hacer un detalle. Échate crema si te va a hacer un tatuaje pequeñito. Pero si te va a hacer una pieza grande, es lo que no. Es parte del proceso. Estos últimos días ha estado bien comentado ahí lo de Peso Pluma, por ejemplo. Que se había aplicado... Hay un tatuador, no recuerdo cuál es el tatuador, perdón. El nombre. Que tatúa generalmente todo el cuerpo con anestesia. Ah, sí, sí. Y por eso se había, bueno, se había viralizado ahí Peso Pluma saliendo de la sesión de tatuaje. Del quirófano. Todo tatuado, pero claramente él no había sentido nada. Entonces, claro, estaba este debate ahí de algo bien romántico del tatuaje. De decir, oye, si yo tengo un tatuaje, tengo que haber pasado por el proceso de dolor. Versus otras personas que dicen, oye, yo quiero exhibir un tatuaje. No es parte de el sufrir dolor. Claro, es que los dos puntos son válidos. Totalmente. De hecho, si te ponés a pensar, como que ahí hay un cambio distinto en el que estás con un anestesista, que te duerme y que no cambia tu piel, porque te vayan poniendo un agente externo en tu piel. Lo único que estás haciendo es que estás apagando tu sistema nervioso central para que se duerma la persona, ¿cachai? Entonces, es distinto a cuando te echas una crema. Entonces, realmente, yo ahí como que no condero a la gente. O sea, si tienen la plata para hacerlo y para arrendar una pieza en un, ¿cómo se llama? En un hospital o una clínica, cada quien hace lo que quiere y mientras tengáis un anestesista y todas las personas que correspondan, está bien. Exactamente. Si cada uno con su cuenta. Exacto. Y si tú te querís bancar la espalda completa y sufrir, también está bien. Como que ahí ya, como que basta de que tú estés bien y tú estés mal. Eso es a gusto personal. Es como que, no, los tatuajes negros son más bonitos. No, los acolores son más bonitos. Ahora mismo, si a ti te gustan los negros, tatuate el negro. Si al lado le gusta el color, tatuate a color. Como que, a gusto, colore. Así es, tal cual. Oye, quiero preguntarte también por experiencias en cuanto a dolor, precisamente. Sabemos más o menos cuáles son las zonas de dolor, dependiendo del cuerpo. Pero imagino que has tenido alguna experiencia ahí donde alguien ha sufrido más que otro. Alguien, por ejemplo, se ha querido retirar. Aparte de esto, hay experiencias como de pelea. Ajena al dolor, digamos. Claro. Sí, pero es poco común. Ya, es poco común. Creo que en ocho o nueve años me ha pasado dos veces. Ya. Como que no aguantan, quieren cambiar, separarlos más sesiones y todo, pero no es lo común. Obviamente, el umbral de dolor de las personas es muy personal. Ya, no es como que a ti te va a doler hoy, a ti te va a doler hoy, a ti te va a doler hoy. O sea, si yo voy a doler hoy, a ti te va a doler hoy. y trato de terminar esa parte para no seguir ahí, ¿cachai? Entonces, eso también es súper importante y es algo que ahora se está dando más en el rubro antiguamente y lo he conversado con gente de mi edad y mayor que dicen bueno, tú entrabas y no estuve de tatuaje te estás hablando de 15 años atrás y te daba miedo, te daba miedo porque era un mundo tan cerrado que tú dices, chucha, le voy a hablar despacito al tatuador porque si no, capaz que me pegue, ¿cachai? como que estoy exagerando obviamente, pero era como que entraba ahí con miedo, como con un respeto hacia el rubro hoy en día es distinto, hoy en día las sesiones de tatuajes son de conversar anécdotas de la vida es mucho más tú a tú, es mucho más mucho más abierto el rubro, y a mí me encanta eso me encanta eso porque, como te decía al principio genera ese dinamismo diario que te hace pasarla bien, pasarla bien con tu trabajo Totalmente yo recuerdo, por ejemplo el tatuaje que más sufrí fue acá, costillas me dolió un montón lo tuve que no, olvídalo lo tuve que separar en no me acuerdo cuántas fue un trillón de sesiones pero ya sí pero ya pasaba eso de entrar al estudio sabiendo, obviamente queriendo terminarlo pero ojalá lo más rápido posible porque ya quería parar de sufrir pero era de hoy, hoy día me toca sesión de tatuaje las costillas tiene algo curioso y que aprovecho como estas instancias porque está súper bien que los clientes no sepan y la idea es que si estamos abriendo el mundo del tatuaje y llevándolo a este tipo de plataformas que la gente pueda aprender porque el cliente está súper bien que no sepa pero estas instancias son buenas por ejemplo un tatuaje en la costilla si tú lo quieres de 10 centímetros cuando tú te coloques en la camilla lo ideal es con el brazo hacia arriba para que se estire la piel etcétera para poder estirar menos con la mano yo tengo que tatuarte el tatuaje de 17 centímetros 16 centímetros para que en tu posición natural del cuerpo quede de 10 centímetros mira entonces eso es heavy porque tú dices ya quiero un tatuaje de 10 centímetros pero realmente te estás tatuando una cosa mucho más grande porque la piel se estira claro ¿sabes? y esas cosas la gente no las tiene en consideración porque cuando hay que tatuar más duele más sí qué rígido y para el tatuador es terrible estar ahí en la moción modo modo camarón como se le dice oye que son las partes del cuerpo más inusuales que has tatuado hemos visto por ejemplo en estos programas de tatuaje de repente no sé por gente que se tatúa la esclerótica gente que se tatúa los nudillos ya ahora es más común la cara de a poquito es más común en algunos pero por ejemplo no sé talón por decirte algo sí tatuado pies ojo la esclerótica es distinto el proceso es como que te pone una inyección y en inyección se como que se ah ok parece el pigmento ya no es como con una máquina que te reguiles sí pero para gustos colores sí pero sí yo creo que partes raras sí los pies en verdad un momento en el que yo empecé como a limitar partes del cuerpo era como hay zonas que yo no quiero tatuar así como costillas por ejemplo que era porque es el triple de lento mi espalda sufre el doble y al otro día no puedo tatuar porque tengo la espalda destruida después de tatuar entonces yo fui limitando las partes del cuerpo y además que había lugares que funcionaban mejor que otras las piezas que yo hago porque si tú me decís quiero hacerme un Bills y me dices quiero hacérmelo en la rodilla chuta se puede pero no es lo ideal ¿por qué? porque es un rostro y por ende la rodilla tiene una cantidad de movimiento increíble que se va a deformar y el 80% del tiempo va a tener la cara de Bills deforme entonces busco espacios del cuerpo que sean más planos como pantorrillas muslos espaldas brazos etcétera donde si va a lucir bien el tatuaje porque también tenés que fijarte de la fluidez del cuerpo del movimiento del cuerpo etcétera para tener en cuenta entonces a la hora de cotizar el tatuaje de ir donde el tatuaje oye nos queda un cofrecito en esta oportunidad nuevo capítulo de Multibus aquí en Televisión Nacional de Chile nos queda el verde verde que te quiero verde abramoslo de inmediato nuestro Broly verde Broly tal cual dibuja un personaje ya esto obviamente muy a la rápida nada super hiper detallado como todos tus tatuajes pero lo que tú nos quieras dibujar en esta oportunidad perfecto aquí mientras nos relatas ¿qué relato? a ver el proceso del personaje ¿qué nos va a dar? voy a ser un Gohan un Gohan generalmente cuando yo dibujo en el iPad yo como que boceteo todo muy así como desordenado y después yo voy pasando por capas limpio ya generalmente tus sesiones de tatuado son una o dos sesiones o hay alguna sí una o dos sesiones excepto cuando hago piezas más más grandes cuando hago piezas grandes ahí sí son más sesiones ¿y esas una o dos sesiones dependiendo de lo que hablas con el cliente? sí dependiendo del aguante de lo que hablo con él dependiendo de ¿cómo se llama esto? soy un poquito como que me concentro bastante al dibujar como que entro en un trance de como que me yo corto la hoja para hacerle el pelo oye soy incapaz de hacer todas estas cosas porque ah bueno es que todo se desreactiva de hecho yo al principio como que no no me sabía como los los rasgos del personaje como que pero con el tiempo uno va como aprendiéndose todo el todo el proceso de solo que los plumones están un poquito sí tenemos como que como que como que nos puedo hacer mucho detalle con falta de recursos acá tal cual tú lo has dicho sí como que no puedo hacer quedo como como gordito pero sí hay como que la proporción de los de los personajes lo dejé muy a la rápida ahí está tremendo muchísimo más de lo que todos podemos hacer aquí en la Pesera Televisión Nacional de Chile un plumón como un 14B para la próxima próxima lápiz mina o lápiz o tiralínea cuando tengamos nuevo especial de anime te vamos a tener aquí de invitado y vamos a tener lápiz mina para tener de todo muy detallado y vamos a soñar también por qué no con que tengas de vuelta la cuenta de Instagram uf ojalá y nos cuentas todo el proceso de cómo recuperaste la cuenta sería bonito sería bueno sí Sebastián ya vamos cerrando aquí este nuevo capítulo de Multiviews por favor tu cámara un mensaje qué mensaje te gustaría entregar ya sea a clientes ya sea sobre tatuaje ya sea tus colegas tatuadores lo que tú quieras a ver a clientes que investiguen siempre digo lo mismo como que que investiguen sobre el tatuaje que se quieran hacer que esa esa es mi cámara que investiguen sobre el tatuaje que no todos los tatuajes son buenos en todos los estilos si se quieren hacer algo en realismo busquen gente que se especialice en realismo si se quieren hacer algo de anime busquen alguien que se especialice en anime si se quieren hacer un micro realismo que busquen etcétera que al final todos tienen sus nichos a tatuadores creo nuevamente lo que he dicho todo el rato que el nivel está brutal que a mí me encanta cómo está cómo está creciendo y y qué rico que se puedan dar estas instancias para poder hablar de tatuaje porque no es lo común ¿ya? ¿cuál era el otro de los clientes tatuadores y bueno en general gracias por el espacio para poder hablar que me sigan en las nuevas redes sociales que estoy volviendo a partir de cero con el instagram pero voy a hacerle un tatuaje bonito no soy no soy primerizo en esto ya llevo harto año y siempre le pongo todo el cariño y todo el talento para que queden bacanes y eso eso pueden encontrarme en instagram nuevamente como negative tattoo tienen que escribirlo completo porque si no lo escriben completo no sale estoy como baneado de las redes sociales corroboro me cuesta encontrarlo cuesta encontrar no sé por qué pero eso gracias por el espacio nuevamente para cerrar tenemos tres preguntitas del público antes de irnos en esta ocasión dicen así a ver Zayarinoba tattoo que nos cuente sobre su que nos cuente sobre su trayectoria internacional bueno ya nos detalló y si trabaja con alguna marca sí trabajo con world famous tinta de pigmento que me sponsorean y como me apoyan en una marca internacional Estados Unidos que de verdad que se ha puesto la camiseta me ha apoyado pero brutal vamos a convenciones juntos tiene una calidad de productos increíbles yo soy fanático de la marca desde hace mucho rato de hecho me habían ofrecido otros sponsors de marcas de competencia y yo había dicho que no que no que no porque yo soñaba con ser parte de ese team porque era la marca que siempre ocupé realmente entonces me ofrecieron dos marcas de la competencia como oye quería entrar al pro team quería entrar al pro team y yo como no y le escribí a los de world famous para que me pescaran para que me respondieran no me respondían no me respondían dije ya filo va a llegar en algún momento hasta que llegó y no feliz de formar parte o sea soy parte del grupo de la marca que me encanta entonces soy un verdadero fan del team que tengo tremendo que bonito y trabajo también con máquinas FK Irons que también son líder de mercado a nivel de indumentaria y tatuaje de máquina y también apoyo increíble me apoyan con las máquinas y es súper como el nivel de trabajadores que tienen es súper heavy entonces para mí es un orgullo ser parte de esos dos teams como que estáis como en el máximo de marca a nivel internacional y para mí es como un peso al mismo tiempo de tengo que estar al nivel y no dan la cacha pero al mismo tiempo es como orgullo como de chico quería hacer esto y lo logré estoy acá estoy en las grandes ligas y eso es bonito es bonito y lo miro con respeto y con humildad totalmente vamos a la siguiente pregunta a ver dice 7 David 7 7 David ¿cuál es la sensación tras terminar un trabajo de varias horas o días? esto es divertido yo soy súper obsesivo con mi trabajo y me pasa que hay trabajo que yo soy súper ansioso con ver el trabajo terminado lo que me llevó incluso a tener que operarme de la rodilla porque por estar muchas horas sentado se me jodió una rodilla entonces tuve que empezar a bajarle un poco el nivel de tatuar porque habían veces que tatuaba 16 horas seguidas y mi cliente se lo bancaba y me acuerdo la sesión más larga partí a las 2 de la tarde y terminé a las 8 de la mañana del otro día pasé toda la noche tatuando y claro una locura hice mi tatuaje favorito de la vida que es un tronx y me fui para la casa me agarré el taco de la mañana llego a la casa y como que mi mareja estaba despertando y le empiezo a mostrar el tatuaje y me pongo a revisar la cuestión y me digo oye duérmete cuántas horas lleváis tatuando y llegáis a mirar el tatuaje ya déjalo y duérmete claro porque yo estaba obsesionado buscando qué podría haber mejorado qué podría haber hecho distinto porque siempre tengo esa búsqueda yo termino el tatuaje me voy para la casa en el Uber y voy mirando el tatuaje como de qué cosas puedo mejorar qué puedo hacer etcétera entonces sí soy obsesivo con la cuestión pero eso me ha llevado a buscar la perfección en mi trabajo y a saturar muy sólido a darme el tiempo de las cosas pero perfecto y la última pregunta del día de hoy dice así Murduko ¿qué se sintió ser reconocido por Toriyama? ¿cómo te afectó su fallecimiento? para mí fue un sueño haber estado en la página y lo del fallecimiento ¿sabéis que toda la gente que me preguntaba cómo estaba por eso te voy a describir la sensación súper acotada sentí como si se me hubiera muerto un abuelito porque es como la historia que te hizo disfrutar tu infancia ¿estás ahí? entonces yo tenía el sueño de conocerlo sé que era algo muy difícil pero yo había visto donde se movía donde vivía yo tenía planeado ir a Japón quería conocer el lugar donde vivía cercano a ver yo decía puta a lo mejor sale a comprar alguna vez me lo encuentro no sé tenía ese como como el sueño de alguna vez saludarlo era como y claro cuando te enteráis de que falleces igual a una edad joven porque era joven que hay como con un vacío decís mierda como que la persona que te hizo feliz en su infancia sin saberlo hizo feliz a muchos me imagino que a ti también y a mucha gente en todo el mundo te afecta y te afecta lo digo lloré me afectó y bueno es parte de la vida todos vamos a llegar a eso pero pero si lo sentí mucho más cercano como no sé cuando falleció el chico de Yu-Gi-Oh que se ahogó no se acuerdan claro tus hijos pucha que late y todo pero no te llega como te llega el creador de tu serie favorita de tu infancia de mi trabajo o sea mi casa tengo lleno de cosas tengo una colección o sea yo vivo como respiro Dragon Ball entonces que se muera el creador para mi fue como una parte de mi se fue ¿cachai? así que eso durísimo pero también volviendo al lado bonito fuiste destacado ahí por la cuenta por las redes sociales ¿no es cierto? ¿cómo sentiste ese momento? yo creo porque siguen publicando cosas que es como el equipo de Akira no es como si exactamente pero igual para mi es como wow están reconociendo mi trabajo están viendo o sea de ella que llegue a Chile fue bonito fue emocionante me sentí súper feliz y y la cuenta ya no está en la sala mía ahora pero bueno fue fue bonito me sentí me sentí muy feliz por eso me emocioné y y como que nuevamente te digo eso te da como ánimo para para seguir mejorando y para para seguir con esto de Dragon Ball y de la estrategia por supuesto a seguir con todo ya pues con esto cerramos con esta interrogante cerramos este nuevo capítulo de Multivuse Negative Tattoo Sebastián Acebal muchísimas gracias por venir a conversar con nosotros nosotros nos vemos en un próximo capítulo de Multivus que estén muy bien chau chau ¡Gracias! 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 ¡Gracias!